Hola, me llamo Amel y vivo en el 2011. Hola, yo soy Alicia y venimos a contaros cómo estamos viviendo en el futuro. Pensamos que vuestros actos afectan al planeta. En vuestros tiempos, las personas malgastaban mucho agua y eso produjo la sequía. También se derrochaba energía, eso agotó los recursos del planeta. La basura que tirabais contaminó agua, tierra y aire. Algunos de estos residuos permanecerán durante cientos o miles de años. El cambio climático derritió los polos, matando la jauna y provocando grandes inundaciones. ¿Os gustaría vivir en un mundo así? En vuestras manos estar y poder cambiar.